¡Hola Flowbears! Bienvenidos al nuevo video de mi canal Hola, yo también estoy con mi hermana que me va a acompañar, me va a ayudar también porque a veces no puedo serla sola y obviamente tiene que estar mi hermana Hoy vamos a hacer unos experimentos que salen en TikTok, en YouTube, en todas las cosas pero menos en otras cosas que no sean como del video Y ahora vamos a hacer en un experimento, el primero, y van a ser seis ¡Seis! No sé por qué dice cuatro ¡Vamos a comenzar! Se supone que tenemos un plato y un marcador Tenemos que pintar el monito y después ponerle agua y después como que se mueve, como que está bailando y algo así Así que vamos a probarlo Ahora vamos, ya tenemos todas las cosas listas y mi hermana va a dibujar primero Va a ser una araña yo creo Sí, 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 va a ser una araña Sí, es una araña No, ya no lo ha ganado La semana te lo voy a hacer una araña ahora ya tenemos los dibujos dibujados y ahora mi mamá los va a pasar agua y mi hermana lo hace porque ellos es muy se supone que ahora se va a despegar eso con el agua nuestro molito y van a empezar a bailar en cualquier momento puede pasar así que vamos a esperar tres días después no pudimos hacer el porque nos tratamos tanto en dibujarlo así que ahora lo vamos a tratar de hacer más rápido para poder a ver si se despegan o no más ya rápido, rápido, rápido qué fue eso dos mil años más tarde ahora lo vamos a hacer bien ya se lo hace rapidito si lo he hecho rapidito directo al mono acuérdate el mono feo lento pero directo al mono el mono feo si si esto parece un gusano no yo les quiero decir una cosa que no tienen que estar tan cargados para hacerlo ni tampoco tanto o sea tienen que hacerlo más rápido o señor se puede salir en completo y se puede romper ahora vamos a hacer un vídeo es que es una bolsa llena de agua que tienes que usar un lápiz y un bote claramente y tienes que atravesarlo y en el vídeo sale como que si no se sale el agua y vamos a verlo hay que intentar hacerlo muy rápido si no va a gotear por todos lados pero para hacer esto les van a dejar una caja para mojar toda la mesa si o si no mi mamá ahora hacemos ya ahora tenemos que usar tres lápices son tres para cada una si y una bolsa llena de agua como les dije y un bote por el acaso por si o si no la mamá no falta pero bueno no hablemos de eso hoy ya sigamos haciendo el experimento hay que agarrarla fuerte para que no se caiga y pasar de muy rápido el lápiz no la agarre tan fuerte así ¿no es eso? y una chica ay no me da miedo con el otro se rompió un poco 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 un poquito ¡ah! ahora hago yo ahora voy a ver sabate que te salga que te salga uuuuuh uuuuuh ahora vamos a hacer como 3 el tercer experimento y ahora vamos a hacer como la lámpara de un volcán y ahora vamos a dejar las cosas acá y vamos a ahora necesitamos un vaso hay que ponerle como hasta la mitad de agua el aceite claramente el aceite una mitad y vamos a poner ahora el grande colorante rojo mi hermana me va a ayudar porque me pudo manchar unas tres gotitas hay que poner 1 2 3 y por último cucharaditas de cero que será que será que será? ¿ya puede que revuelverlo? tiene que estar abajo que lindo que le pongo? ¿me hace? si me hace le pongo toda la sal le voy a poner toda la sal voy a ponerle más aceite ya resultó yo les quiero decir algo si ustedes hacen esto ponganlo en el sol porque ahí se ven las cositas que tienen mira en el sol en la oscuridad no se ven tanto pero es que en el sol se ven como unas pelotitas como de como de huevo de de pez de pez lo que vamos a hacer es como la de suciedad porque ustedes a veces se lavan en el lavaplato el lavamanos entonces vamos a saber como cuando hay suciedad en las manos y tu pones una cosa de jabón de clor como que de clor de de quick de quick entonces vamos a ver si como que tu pones tu debo en el click y despues lo pones y despues como que se esparce todo se esparce todo para el lado como una simulacion de cuando te lavas las manos y se salen tus bacterias como que se salen como que se salen acuérdese ya vamos a comenzar ya vamos vamos a tratar de con eso ok ahí los ponemos y los sacamos ay se separa chao chao se separan eso hace cuando nosotros lo lavamos las manos ahora vamos a hacer el video de la palomita con la plancha de pelo aquí esta el video si ahora tenemos que hacer una plancha que mi mamá no me va a ayudar en esta cuestión porque soy mas grande si yo soy muy chiquita tengo solo 7 años como yo voy a poder usar eso así que vamos a usar una semilla de palomita y la vamos a poner en el coso y la vamos a apretar y en cualquier momento se ve como como explotar explotar como explotar y despues se hace la palomita en segundos así que vamos a ver ya esta la plancha acá nosotros la semilla ahora le vamos a poner con cuidadamente porque me da miedo ay no ay no esta ven ahí ya me asoco ya ya cojo osea me da miedo osea me da miedo no me de igual no me de igual no tiene que usar temer ooooh 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 ay 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 me dolió el dedo, lo tengo muy doblado a mi no esta creo que no esta punto yo creo si porque siempre se salía en todas las intentos que hacíamos entonces está a punto pero nunca pasa la polomita la encontré rica un, dos, tres mamá pero se funcionó esta es la que la Samantha la hizo y esta es la mía es más grande, no se va a ver, es que tu ya te la comiste y que estaba rica ya ahora vamos a hacer un experimento el último si el último tienes que tener una botella y un papel tienes que dejar unos ratos ahí y cuando se moje si en este video y cuando se moje lo vas haciendo así y después sacas todo el papel y dicen que cuando lo da vuelta no se moja nada vamos a ver, yo creo que es mentira claramente porque todos los papeles si usted toman un papel y lo dejan cayendo con el agua claramente que se va a caer pero no creo que va a caerse yo creo que va a funcionar, yo tengo fe yo no, así que vamos a hacer yo creo que no acá tenemos el pote por si gotea para no mojar la mesa afuera vamos a tomar dos aguas pero llenas, 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 llenas llenas, llenas hasta puedo poner un tío con cuidado con cuidado con cuidado no, póngate servilletas aquí está la nueva similares con rayas ya, me saqué ya, me saqué listo, listo yo tu primero trata de no darle vuelta tan lento porque así se rompe da la vuelta rápido, rápido, rápido si se hace viste los que lo hagan hecho es verdad esto tenía que dar la vuelta rápido para que presionara porque si lo daban vuelta lento no funcionaba se van a meter el papel antes de dar la media mano mira, pero no hay nada nada no me quise no, no, no no, no está boteando sí funcionó, 10 de 10 10 de 10 un terremoto vamos a acudir jajajaja un terremoto un terremoto pasó acá pero así funcionó, sí funcionó funcionó ¡Like! espero que les haya gustado mucho este video que se diviertan también con nosotras y que le dan Like que suscriban las campanitas de notificaciones ¡siganme en mi canal! Sí, también a ella Y también por si acaso vamos a hacer otro video de Para el mío Así que corran a verlo Corran a ver ese video Corran Si os denle like, compartan mucho Activen la campanita y suscríbanse a su canal Y también a ella Dale mucho like Y también por si acaso está también en TikTok Ya, chao Adiós, Flovers Gracias por ver el video